Son las 21 horas con 42 minutos, estamos de retorno y como siempre nosotros agradecidos porque usted sigue con nosotros como siempre. Nos puede seguir también a través de las redes sociales, tenemos la transmisión en directo por Facebook, Twitter y también YouTube, así que las páginas también y las redes sociales están disponibles para seguir la programación de AVE y la televisión. Tenemos entrevistas, vamos a hablar a continuación del tema de desempleo, cuáles son los índices, estos indicadores que nos parecen muy importantes, descuento se ha incrementado, recordemos la pasada jornada, se van a conocer algunos datos, el plan de generación de empleo, los programas que se vienen aplicando. Y bueno, a partir de esto nosotros hoy hemos invitado a Santiago Farjad, director general del Instituto Nacional de Estadística, nos acompaña hoy en los estudios. Bienvenido Santiago. Bien, gracias Gabriela por el espacio nuevamente y bueno, hemos venido a hablar de empleo que es un tema muy importante para el Estado. A mí lo preparaban y teníamos datos muy muy frescos a propósito del tema. Exactamente, ayer hemos presentado un año de lo casi plan generación de empleo y hemos aprovechado también esa oportunidad para poder dar datos frescos sobre lo que han sido los indicadores de empleo a nivel nacional. A ver, coméntanos precisamente estos datos, Santiago, ¿cómo estamos en temas de empleo? ¿Cómo está Bolivia ubicada también en la región con estos temas? No, yo creo que el primer dato a resaltar y el más importante es que Bolivia ya por tercer año consecutivo tiene la tasa de desempleo más baja de la región. El año 2017 hemos cerrado con 4.48 de tasa de desempleo. Es el dato que dio nuestro presidente Evo el 22 de enero. Y comparada con otras tasas que tenemos a lo largo de la región, se encuentra muy por debajo. El siguiente país de la región que nos sigue es Ecuador con 5.8 por ciento y los demás países se encuentran por encima del 6 por ciento. Del 6 por ciento. 4.8 es el último dato. 4.48. 4.48, perfecto. Es el último dato que se tiene a partir de estos indicadores. ¿Esto qué significa? ¿Qué lectura nos da también? ¿Cómo se ve en la economía nacional este tema? No, yo creo que principalmente aquí hay que resaltar dos cosas. Nosotros anualmente, el país ingresan en el país 200 mil personas a la población económicamente activa. Eso quiere decir que son 200 mil personas que están buscando trabajo de una u otra manera. El país por sí mismo, dado el dinamismo que tiene su economía, el dinamismo de la demanda interna que tenemos en el país, que ha sido muy dinámico a lo largo de estos 10 años, generamos 160 mil empleos. Por tanto, teníamos ahí un rezago de 40 mil personas que no estaban teniendo la facilidad de encontrar fuentes laborales. Para mitigar justamente este rezago que teníamos, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mediante el Plan de Generación de Empleo, empieza a formular políticas públicas para permitir la inserción de diferentes tipos específicos de población al mercado laboral. Justamente ayer, el Plan de Empleo mencionaba que su objetivo a un año de inicio era generar 40 mil empleos. Justamente este rezago que veíamos viendo año a año. Al día de hoy, el Plan de Empleo ha generado más de 58 mil empleos. 58 mil empleos en un año. En un año. Además de esto, el Plan de Empleo tiene varios programas, varios componentes que están focalizados realmente a sectores de la población que más necesita. Nosotros desde el INE veíamos y cuando diseñábamos la política pública de manera conjunta con el Ministerio de Planificación, veíamos que casi el 50% de las personas desocupadas en el país se encuentran en el rango de 18 a 35 años. Es decir, son predominantemente jóvenes. Por otro lado, nosotros veíamos que gran cantidad, igual un número mayor al 50% de las personas desocupadas no tenían un grado de educación superior. Es así que, por ejemplo, el Plan de Empleo genera el programa de inserción laboral. El programa de inserción laboral está focalizado a jóvenes de entre 18 y 35 años y también tiene la virtud de no únicamente insertar personas que tengan algún grado de especialización, sino también tienen un gran número de personas insertadas que no tienen mano de obra calificada. Es decir, están tratando de mitigar justamente estos dos puntos importantes. Por otra parte, cuando hacíamos el análisis hace más de un año o prácticamente un año, veíamos que el desempleo en la zona urbana era mucho más alto que a nivel nacional. Justamente, si nosotros hacíamos ese grado de disgregación y veíamos el desempleo urbano, teníamos el 4.48 que estamos viendo. Si nosotros hacíamos urbano de 18 a 35, llegábamos alrededor del 6%. Si nosotros solo tomábamos las ciudades capitales más el alto e intersectábamos por el grupo de jóvenes, teníamos una tasa de 7.2%. Es decir, nuevamente, que el enfoque urbano y el enfoque joven es uno de los bastiones de lo que vendría a ser el plan de generación de empleo. Y es así que, por ejemplo, se han generado programas de infraestructura urbana. Y esto se ha venido hablando mucho desde el Ministerio de Planificación. Han creado el programa Mi Barrio, Mi Hogar, donde están permitiendo a los municipios y a los barrios poder presentar proyectos para remodelar un poco y vitalizar la infraestructura urbana. Y es así que se han estado generando más de 5.000 empleos con este programa de infraestructura urbana. Santiago, te hago una pausa ahí precisamente porque nos haces estos datos. Lo más complicado, por lo que te estoy entendiendo y donde se tienen más problemas, es precisamente entre este sector y la brechera grande entre jóvenes entre 18 y 35 años. Que les cuesta insertarse al campo laboral y precisamente uno de los programas que tiene el plan de generación de empleo está enfocado en eso. Que demuestre 58.000 empleos en un año y que te permita ese acceso y que las empresas privadas se comprometan también a lo mismo. ¿No te muestras un indicador de que esto es sostenible, esto se puede mantener? Estos indicadores podrían ser más favorables aún en lo que uno se va proyectando, me imagino. Totalmente de acuerdo. Y si nosotros hacemos un análisis por la creación de empleo por actividad económica, por ejemplo, nosotros vemos que la actividad de alojamiento y comidas ha tenido un crecimiento de 19% en el empleo, casi 50.000 empleos. ¿Alojamiento y comidas? Y esto tiene un fuerte correlato con lo que se ha venido viendo y algunos de los datos que ha estado mostrando el Ministerio de Economía, por ejemplo, del consumo de restaurantes, que ha crecido 600%, más del 600% en los últimos 10 años. Por ejemplo, en otras actividades tenemos el comercio, que ha crecido alrededor del 11%, pero que significan casi 80.000 fuentes laborales. Esto muestra el fuerte dinamismo que estamos teniendo de la economía interna del país, de lo que es la demanda interna. ¿Qué? ¿Así sea formal o informal? ¿Se genera un dinamismo, para entenderte esto, Santiago? Totalmente. No, nosotros no utilizamos la categoría formal e informal, nosotros utilizamos las categorías asalariado y no asalariado. Nosotros, desde mi punto de vista, yo creo que esas categorías son categorías muy normativas, son conceptos muy normativos y que no se ajustan a la realidad del país. Asalariados y no asalariados generan fuentes de empleo. Totalmente. Hay muchas personas que, bueno, sí tienen un patrón y son asalariados y reciben beneficios, pero también la lógica de nuestra economía es una lógica de emprendimiento, de pequeñas y microempresas, que son cuentapropias. Y esas son las personas que nosotros tomamos como asalariadas y son, en gran parte, el motor de nuestra economía. ¿Qué porcentaje está entre ellos? ¿Se maneja un porcentaje? El 41% de la población es asalariada y alrededor de un 48% es no asalariada. Es un indicador positivo. Es bastante positivo. O sea, ¿cómo estamos con relación a la región en interpretar estos datos? No, yo creo que es un indicador bastante positivo en el sentido que, bueno, es un indicador que responde a la realidad en nuestro país. Nosotros tenemos un país plurinacional, es un Estado plurinacional y dentro de la concepción de Estado plurinacional nosotros hablamos de la economía plural. Y al hablar de la economía plural nosotros vemos diferentes enfoques. Tenemos la economía comunitaria, tenemos la economía corporativa, tenemos la economía pública, la economía privada. Yo creo que el entender la pluralidad de nuestra economía nos va a entender y nos va a dejar tener un reflejo de cuál es la composición entre asalariados y no asalariados en el país. A tomar en cuenta estos datos que son importantes interpretarlos. Porque si bien ya los presentaban como Instituto Nacional de Estadística, los veíamos, la capacidad de generar empleos o de que la población pueda encontrar es importante como indicador también de desarrollo de una región, de un país en la región, me refiero y me explico mejor. Santiago, ¿qué nos hace interpretar precisamente la implementación de un modelo económico que por sí solo, no sé si estoy en lo correcto, generaba también empleos precisamente por ese movimiento y esa demanda interna? No, evidentemente han hecho muchos esfuerzos de redistribución. El modelo económico social productivo, comunitario social productivo, tiene una lógica de redistribución y esto ha permitido que mucha gente pueda emprender y generar nuevos negocios, poder tener un ascenso social muy importante. Hemos sacado 3 millones de personas de la pobreza, la clase media ha crecido en 3 millones de personas y estos son reflejos de un dinamismo económico muy grande en el país. Evidentemente esto tiene también un correlato con la generación de empleo porque el dinamismo económico implica que va a haber más consumo, la gente está comiendo más, como lo vemos, está gastando más en supermercados y esto tiene un reflejo, estamos produciendo, estamos consumiendo más y esto implica que se van a generar más fuentes de empleo. ¿Por qué hace esta consulta Santiago? Por lo siguiente, también hemos visto que en este periodo se dice, bueno, el incremento, un doble aguinaldo, lo que se yo, el incremento salarial que no está siendo tan bien analizado con el sector empresarial que hace que se cierren empresas, que no sea sostenible. Entonces, ¿qué sectores están creciendo? ¿Se están cerrando empresas? ¿Hay movimiento? ¿Por eso empezaba para llegar a este punto? No, al contrario, nosotros vemos con el registro de las empresas, el registro de comercio que está manejado por funda empresa, que diariamente se generan más de, se crean más de 100 empresas netas, ¿no? Es decir, puede ser que se cierren algunas, puede ser que se cierren algunas, pero si nosotros hacemos la suma y la resta, se generan más, se crean más de 100 empresas diariamente. Eso demuestra claramente que tenemos un fuerte dinamismo de la economía, que estamos generando un clima para la inversión, para el emprendimiento, muy, 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 muy favorable en el país. ¿Se tienen más o menos los indicadores de qué sectores están creciendo más? En temas de empleo, como le mencionaba, el comercio, tenemos un gran crecimiento de la industria manufacturera, ha incorporado casi 30 mil empleos en el último año. Alojamiento y comidas, como le mencionaba, tenemos la construcción, que siempre está creciendo, tenemos transporte y almacenamiento con casi 8 mil empleos. Entonces, nosotros vemos realmente un alto dinamismo en las diferentes actividades económicas que se están llevando a cabo en el país. Indicadores oficiales. Esto, ¿hasta cuándo? ¿De qué fechas estamos? Nosotros tenemos la información hasta el cuarto trimestre de 2017. Esta información ya está siendo, ya es pública, hemos subido hoy día las bases, bueno, en realidad ayer y hoy día las hemos promocionado y demás. Todo el mundo puede acceder para poder también hacer sus propios análisis respecto a la información que nosotros estamos generando como Instituto Nacional de Estadística. ¿Y son sostenibles además los programas, por lo que no son proyectos? Totalmente. Los proyectos de plan de empleo tienen una sostenibilidad, tienen un financiamiento de 346 millones de dólares. Esa es la inversión que se está llevando a cabo. Se han beneficiado a más de 200 mil familias. Se han promovido más de 280 emprendimientos en sus diferentes programas. Y algo que hay que mencionar que es importante es realmente lo favorable que hace en el ambiente para los jóvenes, para las mujeres, para las personas que no tienen educación, una educación superior. Les están dando oportunidades para poder incorporarse al mercado laboral con un empleo digno y de calidad. Una pregunta muy breve, no sé si tengan también los indicadores, pero si bien se ha crecido tanto en el área urbana, ¿en el área rural? Bueno, en el área rural el desempleo es bastante bajo. Si nosotros juntáramos, o sea, hiciéramos el desempleo a nivel nacional y aumentáramos el área rural, bajaríamos incluso alrededor de dos puntos el desempleo. Estaríamos alrededor del 3% relativamente. Pero sin embargo, lo que hay que tener en cuenta aquí es que la medición, por lo general, a nivel regional y a nivel mundial, se hace a nivel urbano. Muy bien. Quiero agradecerles, Santiago, por habernos acompañado. Importante lo que nos comparte. Me quedo con un dato también que me pareció muy interesante. 100 empresas que se van... Más de 100 empresas. Más de 100 empresas que se crean en el país. O sea, sí se mantiene. En el país, diariamente. ¿Diariamente? Sí. Son casi alrededor de 23 mil empresas en lo que va del año que se han creado. En un promedio son indicadores positivos para la región. Y eso se ha destacado además a nivel internacional. Gracias, Santiago, ha sido un gusto y siempre bienvenido a Villara. Al contrario, Gabriela, el gusto es mío. Hemos estado con Santiago Farcán, director general, ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística. Que compartíamos estos datos, nos explicaba precisamente los mismos. Y bueno, vamos a seguir nosotros conversando de esto.